¿Seguimos con esto? Seguimos con nuestra torta. Vamos a comenzar en realidad con esta torta leica que la vamos a hacer con harina integral. Harina integral, esto le va a encantar al doctor. Esperemos que sí, esperemos que hoy me dé su visto bueno, por favor. Yo te voy a decir que le va a caer un poco mal al doctor. A ver. No sé, por ahí el exceso de miel a lo mejor. Puede ser, puede ser. Los huevos, por los huevos no se va a enojar. Esperemos que no. Esperemos por la, obviamente que por las nueces menos. Vamos a ver, vamos a ver. Yo estoy ansioso esperando a ver su... Ahí te va a dar el veredicto. Bueno, vamos a comenzar con la parte de los secos primero, lagarto. Acá tenemos harina integral, que es la que se conoce como harina de graham, no la que tiene salvado. Está empezando con la parte de los secos, va a quitar. Sí, acá. Y vamos a poner ahora nueces, que están un poco picadas. Las piqué con las manos bien groseramente. Metele dulce, metele dulce. Un poco, eh. También ahora vamos a agregar un poco de canela molida. Canela es muy rica. Para darle un buen sabor. Es muy rica. Es muy rica, realmente perfuma muchísimo esta preparación. Y la mezclamos un poco, eh. Y ahora vamos a poner algo de polvo de hornear, eh. Polvo de hornear. Hay que poner bastante polvo de hornear. En este caso yo voy a usar dos cucharaditas de té, porque... Polvo de té. La harina integral tiene bastante peso. Es más fechada. Exactamente. Para levantarla. Eso mismo, lagarto. Y va a costar un poco que se levante en este caso, si no usamos dos cucharaditas. Hasta ahora esto va bárbaro para el doctor. Bien. Hasta ahora, fantástico. Bien. Vamos a hacer un hoyo en el centro y vamos a dejar ahí un momentito, eh. Bien. Por otro lado, en este cuenco que tiene un poco de agua en este bowl, vamos a poner café instantáneo. Café instantáneo. Que es una cucharada sopera colmada, eh. Bien. Y vamos a poner también chocolate en polvo amargo. Amargo. Una buena cantidad también, eh. Bien. Como para darle buen sabor. Es muy importante que tenga una buena cantidad de café y una buena cantidad de chocolate, chocolate, porque necesitamos cubrir un poco el sabor del aceite. El aceite. Que en lugar de manteca vamos a utilizar aceite. Entonces necesitamos tener un poco cubierto ese sabor y va a quedar mucho más rica. Y tiene una buena cantidad y no está aquí más, eh. Ahora lo que hacemos es llevar esto al centro. Llevamos el cuenco. Exactamente. El cuenco en la mano. El cuenco en la mano lo llevamos todo, digamos, al centro de la harina, eh. Movemos un poco. Vamos integrando. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar. Nos queda agregar aquí aceite y miel, eh. Vamos a poner. El aceite no me parece que le va a caer sin mal. Una media taza aproximadamente de aceite, lagarto, eh. Media taza. Aceite de girasol. Aceite de girasol. Recordemos que tiene que ser un aceite que sea bien neutro. Pero en este caso yo estoy utilizando una media taza porque tenemos cerca de 350 gramos de harina en realidad, eh. Pero para 750 gramos, que es la receta que vamos a dar al final, se usa una taza completa, eh. Mezclamos y ahora vamos con la miel. La miel. La miel que vamos a usar cerca de 300 gramos, ¿sí? Un poco menos. En esta cantidad vamos a utilizar unos 200. Son ciertos. Ahí está. Con eso vamos a andar bien porque no utilizamos azúcar. Claro. Hay que tener en cuenta también eso. Estamos utilizando miel y no azúcar, eh. Y volvemos a mezclar, eh. Fijate como acá se va formando una masa batida que tiene un cierto cuerpo. Lo que nosotros tenemos que lograr en este caso, lagarto, es que quede bastante liviana. Ah, livianita. Eso mismo, porque vamos a agregar los huevos batidos. Entonces, para que esto se sostenga bien y que pueda crecer y que no elimine todas las burbujas del huevo, tiene que ser un poco liviana. Fijate, en este caso está pesada todavía, eh. Sí, está pesada. Si agregamos acá los huevos batidos, lo que va a suceder es que se va a bajar totalmente la esponja que nosotros queremos lograr con eso. Y ahora le agregas agua. Claro, para diluirla un poco más, vamos a agregar algo de agua, eh. Y ahora, volvemos a mezclar hasta ir logrando la, digamos, la dilución que nosotros deseamos, eh. Así es. Vamos mezclando para que se vuelva un poco más liviana. Pero cuánto va a ir. Y esto nos va a permitir agregar luego los huevos batidos, eh. Ah. Que los huevos, si te parece. Los huevos al último, lagarto. Los batimos en el próximo paso. Y los agregamos al final, eh. Y mirá, viene el doctor. Viene el doctor. Ha traído por el aroma. ¿Qué traerá en la mano? Ah, viene con el aparato en la mano. Me duele. Hola, doctor. ¿Cómo le va? Me duele el hígado. El hígado. Me duele el hígado. Es una torta. ¿Cómo le va, doctor? Qué lindo tensiómetro. ¿Cómo anda este? Muy bien. Disculpe, no lo saludo, tengo mi mano ocupada. Aparte que como... Además, sí. Le voy a decir Ronaldo. ¿Le puedo decir Ronaldo? Sí, sí, cómo no. ¿O don Lagarto? Señor Lagarto. No, 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 no. Bueno, sí, o señor Lagarto. No te quiera, pero no. ¿Por qué mira así la preparación? ¿De dónde es el origen de este postre? De origen judío. Judío. Es una torta que... Oriental. Sí, oriental. Claro que generalmente... ¿Qué aceite usan en Oriente? Generalmente se utiliza aceite de oliva. Listo, no hablemos más. Pero no le quiere poner... Sí, le quiere hacer. Póngale. Que le hubiese puesto de oliva... Es que es muy intenso el sabor. Casualmente. Eso se trata. Lo voy a tener en cuenta para... Bueno, vamos a probar después de qué queda. Sí, ¿cómo anda?